Música Estamos en el periférico, en el CAPS del barrio Estándar Norte. Bueno, hoy empezó la campaña de vacunación contra la rubiola y otros compañeros estaban en un horario más temprano que yo porque me tocaba entrar a las 10 y sigo hasta las 2 de la tarde. Y bueno, participando con las enfermeras en lo que es promoción de la salud y prevención de enfermedades. Completamos 12 chicos, más o menos 13. Igual se empieza la vacunación, estuvieron desde hoy temprano y bueno, vinieron bastantes chicos. Igual se sigue todo el mes de octubre, así que van a seguir vacunando. Está dentro de nuestro plan de estudio que son las prácticas en lo que son los CAPS y también en el hospital, que nos toca una semana acá y bueno, el resto en el hospital. Y sí, nos ayuda por ahí a integrarnos, a tratar más, digamos, personalmente con las personas acá del barrio. Nosotros venimos, tenemos nuestros horarios y sí, ayudamos en lo que podemos, en lo que ellos necesiten. Estamos para eso, aparte para aprender también. Si vienen a hacer apoyo psicológico, los payamédicos estuvieron ahí. Bueno, los invito a la campaña de vacunación que se hace todo el mes de octubre. Pueden acercarse al periférico o al CAPS que le quede más cerca a su domicilio. Niños de un año y tres meses hasta los cuatro años. Y bueno, es importante para prevenir enfermedades. ¡Suscríbete al canal!